Ventura Jalamaki es una mujer misteriosa, y al día de hoy la información sobre ella es variada. Se la menciona en las tradiciones huamanguinas de Mata Peralta. Aunque se la describe como una huamanguina pobretona, apodada Jalamaki, según el historiador Max Aguirre, sería más bien Jalamaki su apellido, siendo madre del morochuco Antonio Huayua Jalamaki y siendo procedente de Cangallo. La participación de Ventura Jalamaki en la lucha por la independencia le valdría menciones en huaynos antiguos de la región. Pero aquí tenemos el que ha publicado Yaranga, justamente, Fuente Yaranga. Habló en Yaranga, el papel de las comunidades indígenas en la guerra de la independencia del Perú. Ahí está publicado el trabajo. Aquí está. Pertenecen a esa época, no es un invento de Yaranga. Dice aquí, mancha mancha y puito y mamantan manchacunqui. Jalamakiwan, arwin curuspa. Mezclándonos, enganchados con la jalamaki. Jalacunata, jalamatin puitunqui. Se plantea que posiblemente se apellidaba Buenaventura y era de condición humilde. Dedicada a los productos de carnicería, sería un personaje que intervendría ante las injusticias de los funcionarios y españoles. Y del mismo modo, valiente e irreverente alzaría su grito para juntar a las mujeres y enfrentar a De la Moya. Es el año 1814. España se encuentra debilitada por la guerra con Francia y, por fin, Fernando VII, antes apresado en Tudela, recupera la corona y el título de rey de España, terminando así el gobierno de José Bonaparte, el famoso Pepe Botella. En las colonias de Sudamérica se hacen más fuertes los deseos de emancipación. Movimientos rebeldes nacen en distintas ciudades del Virreinato del Perú, exceptuando Lima. En Quito, La Paz, Buenos Aires y Cusco se logran formar juntas de gobierno con participación de criollos y clérigos en los que se habla sobre una separación de la corona española. Sin embargo, el virrey de turno, José Fernando de Abascal, ha podido contener los movimientos revolucionarios liderados en 1811 por Francisco de Sela en Tacna y en 1812 por Juan José Crespo Castillo en Huánuco. En Huamanga, un intento de ataque rebelde planeado para la octava del Corpus Cristo del año 1812, sería sosegado al ser descubierto. Mientras en Cangallos se llevaba una lucha independentista desde 1809, el último intento liderado por un grupo de cusqueños antes de las intervenciones de las corrientes libertadoras de José de San Martín y de Simón Bolívar, se suscitó el 3 de agosto de 1814, liderado en Cusco por los hermanos Angulo, al que se uniría posteriormente Mateo Pumacaua. Tras una victoria, el movimiento insurgente tiene como metas llegar a Lima. Para ello, se decide marchar hacia La Paz, Arequipa y Huamanga. La tarea de tomar a Huamanga es encomendado abortado de Mendoza, Gabriel Béjar y Mariano Angulo. Después de tomar Andahuaylas sin resistencia alguna, la noticia del paso de los civiles revolucionarios hacia Huamanga sería notificada al Capitán de la Moya. Cusco. Este es de Cusco, señor. Al parecer los hermanos Angulo tuvieron éxito ahí, y ahora dirigidos por un tal Hurtado se dirigen a Andahuaylas para atacarlos y tomar Huamanga, señor. Así que decidieron venir a la fuerza, ¿no? Sí. Es la mejor ruta para llegar a Lima. Eso sin fidelidad al rey. Y estos insurgentes, ¿qué se creen? El tirrey Abascal no los va a dejar. Cazas y parado. Cazas y parado, joder. Mandad una orden de reclutamiento. Con algo tenemos que resistir, estos indios. Una tropa improvisada, señor. Sobre esta noticia, de la Moya decidiría reclutar a todo hombre en edad militar en Huamanga para enfrentar y resistir al grupo de revolucionarios. Habían sido reclutados y mantenidos ya algunos días en instrucción para poder ir a combatir a los cusqueños y morochucos que se han aproximado. Esta decisión injusta sería razón para que nazca en Ayacucho las primeras manifestaciones en contra del abuso de poder y disgusto por los funcionarios subordinados a la corona. Hay una queja permanente de las autoridades que vienen desde mucho antes en donde se acusa al jefe militar de Huamanga de no poner disciplina, de no hacerlos entrenar a los hombres y solamente convocarlos de un momento inesperado. Algunos de ellos son campesinos de las haciendas y otros son gremios artesanales que trabajan aquí. Cuando se hace una convocatoria son las primeras personas a las que se les obliga a que deben hacer servicio militar. Y dentro de este cuartel se agruparon más o menos aproximadamente 400 hombres que conformaban el regimiento de Huamanga. La resignación era un sentimiento que amenazaba con apoderarse del pueblo. Sin embargo, las mujeres serían quienes tomarían la iniciativa de confrontación hacia la injusta decisión de De la Moya. ¡Jacuchi! ¡Tenemos que exigir! ¡Tenemos que gritar libertad a nuestros familiares! ¡Séquense esas lágrimas! ¡Vamos! ¡Apúrense! ¡Jacuchi! ¡Amaña Huajaiñacho! ¡Amaña! ¡Caray, mamá Justina! ¡Te estaba buscándote! ¿Sabes qué? Tenemos que reunirnos. Tenemos que enfrentarnos a esos jangras españoles. No nos vamos a quedar manos pulsadas. ¡Yujajarizajme! ¡Antonia Miki! Esa Antonia tiene miedo. ¿Pero qué va a hacer haber con su miedo? Tenemos que reunirnos. ¡Llama a todas las mujeres, mamá! ¡Jacuchi! ¡Ya! ¡Mamadona! ¡Mamadona! ¡Vamos, mamá! ¡Hay que reunirnos! ¡Te espero en la plaza! ¡Esos españoles se lo han llevado a nuestros esposos, a nuestros hijos! ¡Sí! ¡Para que se enfrenten con nuestros hermanos que vienen del Cusco! ¡No vamos a permitir! ¡Huyarihuaychiqui! ¡Yatahuabicuna! ¡Escúchenme! ¡Ese capitán de la Moya nos amenaza porque está uniformado! ¡En realidad es igual que nosotros! ¡Además ya estamos cansados de sus abusos, de sus injusticias o no mujeres! ¡No importa cuántos fusiles haya traído! ¡Pero tenemos que ir a luchar! ¡A exigir libertad! ¡Jacuchi! ¡Jacuchi! ¡Jalamaki! ¡Jalamaki! ¡Uyarihuay! ¡Yanjatam chaitajalichkanki! ¡Ejército mamuchkanglimamanta! ¡Y naspamiguaño chihuazo! ¡Majahuazo! ¡Chaitachumunachkanki! ¿Y qué quieres? ¿Que nos pasemos la vida llorando? ¡En realidad nosotros somos fuertes! ¡No nos vemos! ¡Pero unidas! ¡Hacemos una fuerza! ¡Hay que exigir a que nos devuelvan a nuestros familiares! ¿Saben qué? ¡No importa cuántos cañones hayan traído! ¡Cuántos fusiles o caballos tengan! ¡Pero tenemos que ir a pedir que liberen a nuestros hijos! ¡A nuestros esposos! ¡A nuestros hermanos! ¡Jacuchi! ¡Vamos! ¡Vamos al cuartel Santa Catalina! ¡Vamos! ¡Libertad para nuestros hijos! ¡Libertad! ¡Hacuchi! ¡Vamos mujeres! ¡Rápido! ¡Vamos! Es así como las mujeres huamanguinas deciden evitar a toda costa que los familiares reclutados salieran. Como estaba programado para el 31 de agosto a enfrentarse a sus compatriotas, los civiles revolucionarios. Se organizan y salen para concentrarse probablemente en la plaza de Santa Ana o la Plaza Mayor y de esta manera dirigirse a plantarse frente al cuartel Santa Catalina, actual comisaría de Ayacucho, en lo que entonces era la Plaza del Mercado y Pila, escenario actualmente ubicado entre las iglesias San Francisco de Asís, Santa Clara y San Juan de Dios, que presenciaría la voluntad, empoderamiento, fuerza y logros de un grupo de mujeres, heroínas de la independencia. Las tradiciones orales transmitidas de generación en generación nos permiten conocer a una personaje lideresa durante este enfrentamiento por la liberación de los civiles reclutados. Ventura Jalamaki, hay un escenario en el que su liderazgo sumado a la voluntad de las mujeres huamanguinas hace enfrente al Capitán de la Moya. ¿Por qué quieren hacernos pelear? ¿Por qué quieren que derramemos sangre inocente? Ese Capitán de la Moya se ha llevado a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. No vamos a permitir que derramemos sangre inocente. Mujeres, vamos a unirnos a la causa de Pumacawa y Angulo. ¡Vamos! ¡Tenemos que ir a Kuchi! ¡Vamos! 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 ¿Qué está sucediendo afuera? Son muchas mujeres, señor. Quizás familiares de los reclutados. ¿Y qué quieren? Exigen que libremos a todos los reclutados civiles, señor. Incluso quieren que nos unamos a los Pumacawa. ¡Libertad! ¡Libertad a nuestros hijos! ¡Libertad! ¡Abajo a los españoles! ¡Abajo a nuestros hijos, a nuestros esposos y a nuestros hermanos! ¿Qué es esta bulla? ¿Qué quieren? ¡Váyanse de aquí! ¡Queremos que nos devuelvan a nuestros hijos, hermanos y esposos! ¡No nos vamos a ir! ¡Libertad a nuestros hijos! ¡Libertad! ¡Libertad a nuestros hijos! ¡Váyanse de aquí! ¡Váyanse de aquí! ¡Saca el cañón! ¡Saca el cañón de una vez! Vamos a mandar a estas a su casa a un solo tiro. No vamos a permitir que pisoteen nuestros derechos. ¡Abajo los españoles! ¡Abajo los españoles! ¡Abajo los españoles! ¡Que mueran los españoles! ¡Libertad a nuestros hijos! ¡Libertad a nuestros esposos! ¡Libertad a nuestros esposos! Por favor, señora, retírense a su casa, que aunque no quiero gastar una bala, alegremente dispararé. Hermanos y hermanas, dejen este absurdo. Capitán de la Moya, no sea usted imprudente. Un cañón no es la forma. Hijas, esto no conduce a nada. Tenemos que encontrar una forma buena de solucionar este problema. ¡Libertad a nuestros hijos! ¡Libertad a nuestros esposos! Este no es el camino. Siempre se puede encontrar alguna otra solución. ¡Vamos a nuestros hogares! ¡Vamos a nuestros hogares! Ya les he advertido, señoras. Ustedes lo habéis querido así. ¿Disparará? ¿Disparará en mi pecho? ¡Cobardes! ¡Aquí tienen mi vida! ¡Aquí tienen su pueblo! ¡Disparen, cobardes! ¡Aquí tienen la vida! ¡Mujeres, suelta! ¡Suelta! 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 Se sufriría ahí una derrota a mano del Ejército Real, quienes vendrían armados y preparados desde Lima, dirigido por el coronel Vicente González, siendo así este el último intento de revolución que nace en el interior del Perú. Desde entonces, se gestaría la independencia hacia 1824 con la ayuda de la Armada Extranjera de Colombia, Chile y Buenos Aires. En Cangallo se firmaría una declaración de independencia el 7 de octubre de 1814, y finalmente en Quínua, la capitulación de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824, declarando la independencia de Latinoamérica. Aunque ciertamente los misterios que envuelven a Najalamaki aún no son develados del todo, actualmente el esfuerzo de estudiosos e investigadores nos acercan más a las pistas de quién pudo ser este personaje. El mérito tras la liberación de los reclutados pertenece a las mujeres lideradas por Ventura Jalamaki, y al día de hoy esto significa un ejemplo de valor y patriotismo. Y así como ellas, muchas más son una fuerte presencia y símbolo de la lucha ante las injusticias que aún están presentes. Una de ellas es Angélica Mendoza de Ascarza, conocida cariñosamente como Mamá Angélica, quien, cualventura Jalamaki, enfrentó el poder y luchó perseverante hasta poder recibir en sus manos el cuerpo de su desaparecido hijo. Es necesario conocer y agradecer su determinación y permitir ver que Ayacucho alberga miles de heroínas, haciendo de esta ciudad y de este país, Perú, un lugar mejor. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!